Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Lani Mariela del Nido Bright Kids. Hoy vamos a seguir practicando con nuestras linas clases que ya vienen ustedes teniendo con las mises del Nido Bright Kids. Hoy nos toca trabajar un concepto que ustedes ya lo saben. Es adentro y afuera. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Cómo estás amiguito? ¿Lo ven? ¡Hola! ¡Hola! ¿Has venido a visitarnos el día de hoy? ¡Sí! ¡Uy! Hoy día estamos trabajando un lindo concepto querido amiguito. ¿Tú qué animalito eres? ¿Ah? A ver chicos, ¿qué animalito es mi amigo? ¡Mmm! A ver... Es muy amigable por lo visto. ¿Me permites tocarte? ¡Sí! Parece un perro, pero no es un perro. ¡Uy! Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué animalito eres? ¡Eres un gato! ¡Mmm! ¡Un pollito! ¡Mmm! 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 ¡ Ese hociquito tan grande que tienes. Y esas orejas tan grandes que tienes. Ya sé. Tú te saliste del cuento de la caperucita. ¡Oh, no! No se salió del cuento de la caperucita. ¿De dónde entonces? Ah, se escapó del bosque. Dice que ha venido a visitarnos. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto entonces, amigo Lobito. Lobito, pero tú tienes un nombre. Yo me llamo Mariela. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, se llama Hans. ¡Hola, Hans! Tu nombre no es de aquí, ¿no? ¿De dónde es tu nombre? Del mundo de los animales, dice. Bueno. Hay personas que yo conozco que también se llaman así, ¿eh? ¿Qué te pasa? Tranquilo, ¿eh? Vamos a ver. Nuestro amigo Hans el día de hoy nos va a ayudar entonces a ver nuestro concepto. Nuestro concepto es... ¡Eso! Dentro y fuera. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? A ver, te cuento, Hans. ¿Qué te parece si tú me vas ayudando a buscar las cositas que tengo y las ponemos en una caja? ¿Qué te parece? Sí. Muy bien. Nos va a ayudar nuestro amigo Hans el día de hoy. A ver. Vamos a ver, Hans. Yo tengo... A ver, voy a sentarme. Por aquí. Ajá. Ven, Hans, conmigo. Muy bien. Oye, ya está chismeando, Hans. Está chismeando lo que hay en la cajita. Hay muchas cosas, Hans. ¿Y te gusta lo que ves? ¡Ah, no mucho! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Me acuerdas a buscar la primera cosa que hay allá adentro? A ver, agarra una cosa que hay allá adentro. A ver. ¡Uy! ¡Gracias! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh, sí! Muy bien. A ver que lo digan ellos. ¿Qué es? Es un gancho de ropa. Sirve para colgar la ropa. Hacemos ejercicio de pinza. ¡Uy! Podemos hacer muchas cosas con esto. ¿Y de qué color será? Sí. A ver, ¿qué le vienen los niños, pues? Este color. Azul. Muy bien. Pero más parece celeste, diría yo. Celeste. Muy bien. Tenemos una pinza. La pongo acá, afuera de la caja. Sácame otra cosa. ¡Uy! Tenemos otra pinza. Así es. La ponemos acá. Sácame otra. Otra pinza. Otra pinza. ¡Uy, uy, uy, uy! Y otra pinza. ¿Hay más pinzas? Un chisposito. A ver, ¿hay más otra pinza? No hay otra pinza. ¿Y qué más hay? ¿Hay algo más? A ver, sácame qué más hay. ¡Ajá! Miren lo que encontró Hans. Hans. ¿Qué es? Sí, es un peine. ¿Y para qué sirve? Así es. Y me va a peinarse. Vamos a peinar un poco a Hans. A ver sus pelos de aquí. ¿No te duele, no, Hans? ¿Te gusta? Así vas a estar más guapo y más lindo. ¡Sí! Voy a estar más lindo. ¡Oh, muy bien! Vamos a dejar el peine aquí, Hans, ¿ya? Acá afuera. ¿Hay algo más en la cajita? Pero sácalo pues, Hans. Y... A ver, a ver. A ver. ¿Listo? ¡Uy! Esto es más pesado, Hans. ¿Qué cosa es esto? ¡Ah! Yo sé qué es esto. ¿Tú sabes? Miren, amigos. ¿Qué es esto? Esto perteneció a la cultura chavín hace muchos años. Esto se llama cabeza clava. Miren, es dorada y está súper linda. ¿Ven? Es una cabeza clava. Vamos a ponerlo por acá. Eso fue una cultura peruana antigua. Muy bien, Hans. ¿Aprendiste algo nuevo? Pero nosotros estamos haciendo otro concepto. No nos vamos a desviar, ¿eh? No me hagas desviarme. A ver. Vamos a ver. ¿Qué cosa tenemos ahí? Es una caja. Muy bien, es una caja. ¿Y tiene algo la caja adentro? Ya no, ¿no? No, no es cierto. ¿Dónde está ahora todo? Está ahí. Pero eso, ¿cómo se dice? No, pues, en el piso no. ¿Cómo se dice ahí? ¿Dónde está ahora? ¡Afuera! Muy bien, está afuera. Todas las cosas que estaban dentro de la caja ahora están fuera de la caja. Hemos puesto las cosas afuera. Muy bien. ¿Qué te parece si me ayudas a guardar? Oye, Hans, ¿qué te pasa? Tienes que ayudarnos a guardar. Hans, tienes que ayudar a guardar. Tú me has ayudado a sacar. Ahora tienes que ayudar a guardar. ¿Vas a ayudarme a guardar? Sí, porque tienes que ayudar y ser ordenado también en casita. Entonces, vamos a guardar todo lo que hemos sacado dentro de la cajita. ¿Ok? Muy bien, Hans. ¡Qué lindo eres! ¡Gracias! A ver, ¿nos llevamos entonces? A ver, dame, dame. La cabeza clava adentro de la caja. ¿Qué más nos llevamos? Nos llevamos el peine. A ver, dame el peine. Hans, dame el peine. Hans, dame el peine. ¿Por qué? Porque me quiero peinar. Quiero estar lindo. Ay, pero después te peino. No, ahorita peíname. Ok, te peino, Hans. A ver, listo. Listo, Hans. Ya estás peinado. ¿Ya? ¿Podemos guardar el peine? Ya estás guapo, ya. Muy bien. ¿Qué más? Los ganchos. Yo los agarro, ¿te parece? Yo también te ayudo. A ver. Vamos a agarrar y vamos a contar. A ver, los ganchos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco ganchos de ropa. ¿Cinco habían? Habían cinco. Excelente. A ver, chicos. Hemos trabajado dentro y fuera. ¿No es cierto, Hans? Me has ayudado hoy día, Hans. Muchísimas gracias. Los chicos han aprendido a cuando las cosas están afuera, luego hay que guardarlas nuevamente también dentro de sus cajas. Pero también hay muchas cosas que tenemos en la casita que están dentro de algún sitio y fuera de algún sitio. ¿Así? Claro que sí. Pero vamos a mirar, a ver, en esta lámina que tengo yo por acá. A ver. A ver. Uy, Hans, tú eres bien chingosito, ¿eh? Estás ahí, 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 ¿no? Vamos a ver, Hans. Pero, Hans, tienes que salir de ahí. No dejas ver a los amigos. Hans, no dejas ver a tus amigos. Amigos, ¿ustedes ven? Han dicho que no. Tienes que arrimarte, Hans. Muchas gracias. ¿Qué cosas estamos viendo aquí? A ver, ¿qué estamos viendo? ¡Una cocina! Sí, es una cocina. Es la parte de la casa que más me gusta. ¿Por qué, Hans? Porque hay rica comida y yo tengo mucha hambre. ¡Mmm! Ajá, muy bien, Hans. Pero en la cocina nosotros no podemos entrar y jugar. Tenemos que mirar bien que hay muchas cosas que nosotros, como niños, no podemos estar agarrando. Vamos a mirar bien la lámina. A ver. Ahí tenemos un caño. Es un lavadero que tiene gavetas. ¡Oh! Sí, así es. Esto se llama cocina. Y esto de acá son los reposteros con las puertas abajo y otro arriba. Esto de acá es una refrigeradora para guardar también los alimentos y que se puedan mantener. Donde los guardamos dentro de la refrigeradora. Y acá tenemos una mesa. ¡Uy, qué rico! ¡Hay comida! Sí, hay comida. Y hay cosas encima de la mesa porque seguramente van a servirse en algún momento. Vamos a mirar. Acá nos han puesto cosas en diferentes sitios. Vamos a ver. Hay uno. Hay uno que está guardado adentro. A ver, dentro de este repostero, bueno, en esta escena, tenemos varias cosas. ¡Sí, yo veo muchas cosas! Hay unas cosas de colores muy bonitas. Sí, son muy bonitas. Vamos a ver. A ver, solamente la lámina, ¿ya? Para que puedan ver bien los chicos donde estamos trabajando. Sígueme, sígueme, a ver, sígueme. Acá hay uno, dos, tres, cuatro abajo y uno arriba. Hay cinco, cinco latas de colores, me imagino que son de conserva porque no dicen nada, que están guardadas dentro del repostero. Aquí hay varias cosas encima del repostero, arriba, ¿no? Tenemos las galletas, el heladito. ¡Uy, qué rico! Un delicioso pastel. ¿Esto qué cosa es? Es una mezcladora para hacer masas, ¿no? Esto de acá, ¿qué es? Una soda, una gaseosita, una uita, es esa de allí. Y no hay nada más encima. Vamos a ver en la parte de abajo. ¿Qué hay en esta puerta cerrada? Bueno, está cerrada, no la podemos ver, pero me imagino que también guardan alimentos. Vamos a ver esta parte de acá. Acá tenemos harina y otros dos paquetes. Y acá abajo hay una zanahoria. ¿Hay una nada más? Eso, sí, amiguitos, hay dos zanahorias. Una, dos, dos zanahorias. Y también hay algo ahí. Sí, es algo medio redondo. ¿Ves como mi color? ¿Qué cosa es? Eso se llama papas. Están también guardados. Si cerramos la puerta, están dentro. ¿Ves? Cuando queremos cocinar algo, por ejemplo, este rico pastel, la mamita lo ha metido dentro del horno, se ha cocinado y luego ya lo sacó afuera del horno para que se enfríe y puedan comer. Ya han comido un pedacito. Acá encima de la mesa tenemos un frutero. ¡Uy, qué rico, qué rico! Yo quiero, yo quiero. ¿Qué cosas ven en el frutero? Hay fruta, manzana, naranja, plátano, otra manzana, mandarina, un durazno ahí. Sí, eso, muy bien, tenemos frutita. Y esto es una jarra con qué, que tiene un color medio amarillito. ¿Qué será? ¡Chicha morada! ¿Cómo va a ser chicha morada? Ya pues, Hans. ¡Ah! ¡Se olvidó donde pondré el morado! Pero por eso te digo que es amarillo. ¿Qué cosa es amarillo que puedes tomar? Está hecho con limón. A ver, chicos, algo amarillo, en agua, que ustedes pueden tomar con limón. ¡Limonada! ¡Eso! La limonada. Muy bien. Entonces, en esta lámina estamos viendo cosas que podemos guardar dentro y que también las podemos tener afuera, algunas de ellas. Si nosotros tenemos mucho tiempo el helado afuera de la refrigeradora, ¿qué pasa? ¡Uy! En lugar de helado va a parecer juguito. Exacto, porque hace mucho calor y se derrite. Muy bien. Hay cosas que se ponen dentro y otras que se ponen afuera. La fruta no es necesaria que esté dentro de la refrigeradora. ¿No es cierto? ¡No! Aparte que así me las puedo comer porque yo no sé abrir la refri. Tú no debes salir la refri y tú tampoco, amiguito. Muy bien. Vamos a dejar esto ahora y vamos a trabajar aquí con mi plumón. Miren, chicos, acá. ¿Qué es lo que tengo? A ver. Estoy dibujando una caja. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en esta caja? ¿Se acuerdan que nosotros hemos tenido objetos que hemos regado por el piso? Pero ahora vamos a recordar un poquito las figuritas teométricas que ustedes conocen. Y voy a poner un círculo. Eso, un círculo. Muy bien. Y el círculo lo voy a poner acá. Acá. ¿Dónde está este círculo que parece una pelota pero tiene forma de círculo? ¿Dónde está? ¿Adentro o afuera? Muy bien. Los amigos te ganaron. Te apuesto que ya dijeron que estaba fuera antes que tú. Sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a dibujar acá. Miren, chicos. Es un triangulito. Que lo han aprendido el día de ayer. Otro triangulito y otro triangulito. ¿Dónde están los triangulitos, Hans? Adentro de la caja. Muy bien. Los triangulitos están adentro de la caja. ¿Y dónde está la pelota que tiene forma de círculo? Afuera de la caja. Muy bien. Estos están dentro y estos están fuera. Muy bien. Excelente. Uy, querido Hans. El día de hoy tú me has ayudado muchísimo. Los amigos deben haberse sentido felices de conocer un nuevo amigo. ¿No, chicos? Sí. Hans, yo creo que ya es hora de que te vayas a comer. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, amigos. Hoy hemos aprendido dentro, fuera. Adentro te lo comes para que lo tengas en tu pancita. ¿Listo? Ese eres tú, Hans fresco. Ya tienes hambre. Sí, tengo hambre. Me voy. Chao, Hans. Chao. Muy bien, chicos. Hoy hemos aprendido dentro y fuera. Ya saben ustedes, cuando sacan sus juguetes fuera de su caja, luego tienen que ayudar a la mamita a guardar todo adentro. La mamita los va a ayudar al principio, pero después es tu responsabilidad guardar todo, ordenando y poniéndolo dentro de sus cajas. ¿Listo, chicos? Nos vemos. Practiquen en casita. Chao, chao.